Me está presentando este álbum híbrido. Sin lugar a dudas, muestra su versatilidad. Actualmente, el cantante norteño goza de notoriedad y aceptación en el mundo de la música. Desde el 2015, con el lanzamiento de sus primeros sencillos, ¿Quién te entiende? ¿Qué ya estás harta? ¿Y en dónde está tu amor? Este último publicado en febrero de 2018 y el cual tiene más de 355 millones de views. Antes de iniciar, mencionarles que Virlan cuenta con más de 3.5 millones de escuchas al mes en plataformas. Y ahora sí, por favor, demos la bienvenida a Virlan García. Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día para todos. Aquí andamos a la orden. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Listo, listo ya para empezar ahí, para platicar ahí con todos los medios. Muchas gracias por su tiempo, primero que nada. Y pues nada, listo para platicar de lo que gusten, hacer preguntas, hablar de mi álbum, de lo que se viene, de giras y todo el rollo. Buenísimo. Vamos entonces a empezar con la ronda de preguntas. Ok, parece perfecto. Dame un segundo. Vamos ahora con Jesús Tepepa del periódico Ovaciones. Jesús, ya tienes la palabra. Gracias, hola. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ok. Gusto en saludarte. Igualmente, igualmente. Gracias. Oye, Mirlanda, pues, Híbrido, un título muy interesante, bajo mi muy personal punto de vista, con unas palabras muy directas en su decir. A lo que voy es a esto. Según la ciencia, los seres humanos somos un aglutinamiento de moléculas, de células, y de ahí surgimos. También está la teoría de Charles Darwin, que descendemos del primate. Y si nos vamos a la hipótesis divina, se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿los seres humanos somos mental y espiritualmente híbridos? Pues, yo creo que a lo que refiere, sí, ¿no? O sea, lo que usted dice, pues, yo creo que tiene mucha razón, tiene mucho sentido, ¿no? De que venimos del primate, que Dios hizo al humano a su semejanza. Pues, yo creo que sí es, tiene algo de sentido, ¿no? Igual, pues, no, no, tiene algo que ver a lo mejor el sentido que yo le quise dar a la temática del disco, de la portada y el arte, a lo que usted está diciendo. Pero también tiene, pues, otro, otro, otro sentido que es más que nada lo musical, ¿no? El lado de Virlán, pues, agresivo, con el rollo de los corridos y el lado Virlán, pues, como noble, enamorado, dolido de las canciones, ¿no? Tiene sus dos lados, ¿no? El disco. A ver, Virlán García, al menos en esta canción, se muestra absolutamente directo, absolutamente contundente, en algunas frases, en algunas palabras. Esto puede, con el respeto que merece a quien voy a mencionar, esto puede herir susceptibilidades en la llamada generación de cristal. Ah, ok, entiendo bien. Pues, realmente la música y el arte no tiene límites. Yo siento que, pues, lo que siente el artista lo tiene que expresar, más es, sin el afán de ofender a nadie, simplemente, pues, es arte. Yo creo que hay música para todo, hay música para enamorarse, hay música para, este, pues, gente dolida, hay corridos para la borrachera, hay música para todo. Siento yo que, pues, al fin y al cuento, de cuentas, cada quien escucha lo que le gusta. Y, pues, esta canción yo creo que hay mucha gente que le va a gustar, como hay mucha gente que a lo mejor no le gusta, tal vez, por lo que diga, o etcétera. Pero, pues, igual Virlán siempre trata de entrar en esa versatilidad, de dar canciones tanto de amor, para dedicar canciones de desamor, para los dolidos, corridos, para la gente que le gustan los corridos. Y, pues, es un lado de Virlán que, pues, no podemos dejar. En este caso, Híbrido, pues, tiene algo de coraje, como dice usted, tiene, pues, un mensaje muy, muy contundente, y que la gente lo puede interpretar de muchas maneras, siento yo. Yo lo interpreto de una manera, de una forma, porque, pues, realmente yo la compuse, pero igual la gente la escucha y la percibe y la adopta de otra forma. Y, pues, siento yo que, a fin de cuentas, cada quien interpreta las cosas, pues, referente a su manera de pensar, ¿no? Gracias, Jesús. Vamos ahora con Jorge Santamaría de Musicalmente Hablando. Nice. Nice. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente, igualmente, a la orden. Aquí estamos. Ay, es que estaba yo buscando mi cámara, pero creo que no está activada, ¿verdad? Bueno, en fin. Este, oye, fíjate que estuve escuchando Híbrido, estuve escuchando todo el disco, pero antes de especificarme en una canción, quiero preguntarte, fíjate que estuve viendo también que hay videos tuyos desde tus momentos preparatorianos en YouTube, por ahí existen. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Ya tenías una guitarra? ¿Ya tus compañeros te pedían que cantaras? ¿Cuál era, cuál eran los sueños de Virlán García en esos momentos? Ok, cuando iba empezando. Ah, ok, cuando era la preparatoria, pues sí, realmente tenía la inquietud de la música desde la adolescencia. Bueno, desde la niñez inconscientemente, pero ya en la adolescencia fue cuando realmente me di cuenta que, pues, podía componer, podía cantar, aprendí a tocar la guitarra. Entonces, pues sí, realmente, pues me llevaba la guitarra a la escuela porque era como querer compartir siempre eso, ¿no? Siempre como ese talento, por así decirlo, de que la gente me escuchara. Entonces, mis amigos, pues siempre me estuvieron ahí apoyando de que, no, pues échale ganas o que mañana traete la guitarra, tenemos hora libre, por así decirlo, y, pues, eran momentos muy, bueno, son momentos, recuerdos muy importantes, muy valiosos para mí, que, pues, me hacen recordar realmente, pues, por todo lo que he pasado, por todo lo que he vivido y mantener los pies en la tierra y siento yo que, pues, estaba curada de eso, ¿no? Claro. Oye, fíjate que, escuchando Híbrido, ya te lo refería un poco a mi querido y estimado amigo Pepepa, antes que yo, quien estuvo previamente antes que yo. Las letras son crudas, son letras que tienes la elección de poder no escuchar si es que no te agradan, como tú también lo comentabas. Sin embargo, creo que hay mucha gente que te quiere escuchar porque, por ejemplo, tienes arriba de tres millones y medio de escuchas oyentes en Spotify mensuales. Y, entonces, mi pregunta es, del norte, de entre los temas que están en Híbrido, del norte, ¿es totalmente autobiográfica? Sí, la verdad que sí, pues, habla de todo, ¿no? En los tres estados que, pues, realmente me han visto crecer, me han visto crecer como artista, como persona, como ser humano. Pues, habla de Sinaloa, que fue donde nací, Baja California, donde pasé gran parte de mi niñez y de mi adolescencia. Y, pues, San Luis Recolorado, que fue donde mi música salió, pues, del estado de Sonora. Y, pues, sí, es un tema totalmente, como dice usted, autobiográfico, que, pues, lo hago con mucho orgullo y le di un sentido como más tradicional y con la influencia de Virlán García, ¿no? Un poco de acordeón, de guitarra, de percusión. Y, pues, creo yo que quedó muy bonita. A mí, para mi parecer, pues, me encantó. Y, pues, a muchas razas también como que se identificó de igual manera. Y, pues, tratar de dar ese mensaje, ¿no? De que, de dónde soy, mis raíces norteños 100%, ¿no? Ahí dices, ahí me llama la atención dos frases. Dices, corrompida mi inocencia. ¿Quién sabe qué te habrá pasado o que alguien te corrompió? Pero también dices, ¿qué importa de dónde vengo si tengo bien claro para dónde voy? Y, ¿para dónde va Virlán García en este mundo musical, en este camino musical que ya, del que ya llevas algo de trecho a andar? Bueno, pues, Virlán va a percibir sus sueños. O sea, simplemente, pues, eso es bien importante que todo tengamos presente, ¿no? En nuestras mentes. Que realmente, pues, no importa de dónde vengas. Si vienes de un pueblo, de una ciudad, si eres rico, si eres pobre, si eres lo que sea. O sea, siempre y cuando tengas claro que tu sueño está, como se dice, o tu meta está clara en tu pensamiento. Pues, eso es lo que realmente importa, ¿no? Saber lo que quieres y saber lo que persigues. La hibridez consiste, por mi última pregunta, si me lo permites. Claro, claro, claro. Gracias. ¿La hibridez del título consiste en las dos vertientes que tiene, que es en el amor y en la vida, en tu visión de la vida y de lo que te ha pasado? Sí, yo creo que híbrido, pues, se puede definir de muchas maneras, ¿no? Como yo lo digo, pues, artísticamente hablando, pues, el lado romántico y el lado agresivo, el rollo del Virlán artista, Virlán persona. Son cosas, pues, que son muy parecidas, pero son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Igual. Gracias, Jorge. Vamos ahora con Melisa, de El Debate. Ya tienes la palabra, Melisa. Hola, hola. Hola, hola, Melisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Melisa Martínez, de periódico El Debate, de Culiacán, Sinaloa, orgullo sinaloense. Así es, efectivamente, de Sinaloa. Así es. Mirla, qué gusto saludarte y, pues, ya casi, pues, finalizamos a unos meses este 2021, que, pues, desde el 2020 y todavía seguimos, pues, en pandemia, ¿no? ¿Qué propósitos tienes para cerrar este año y comenzar este 2022? Bueno, pues, gracias a Dios ya la salida de mi nuevo álbum, que tiene dos semanitas de estreno. Bueno, me siento muy contento por eso, que, pues, era uno de los objetivos, se logró, gracias a Dios, gracias a todo el trabajo que, pues, llevamos a cabo, tanto el respaldo de mi isquera, yo como artista, músicos, productores y todos los que participaron en esta gran producción. Pues, pues, eso era un propósito muy grande, ¿no? Que saliera, que se llevara a cabo este lanzamiento. Hoy es una realidad. Pues, realmente, los propósitos son seguir trabajando, vienen colaboraciones. Este, hay ahí unas fechas que cerrar todavía. Entonces, yo creo que vamos bien, vamos muy bien, gracias a Dios, bendecidos, y, pues, muy, muy contentos. Gracias. Ok. Gracias, Melissa. Vamos ahora con Raúl Toriano, de La Cartelera. Raúl, ya tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Birland? Muy buenas tardes. Hola, hola, Raúl. Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos, a la orden. Así es. Pues, oye, pues, primero que nada, muchas felicidades por este disco que lo puedo considerar personal, experimental. Y yo creo que mucha gente lo va a tomar como un hitazo brutal. Dentro de todo esto que viene siendo híbrido, me llama mucho la atención que prácticamente es esta fusión de lo que tú quieres que la gente conozca de ti y de lo que va a conocer de ti. Como lo dijeron mis compañeros anteriormente, pues, son canciones crudas, son canciones que realmente te llegan. Platícame un poco sobre, ¿te fue terapéutico cuando terminaste esta producción? Sí, yo creo que cada proceso es terapéutico, sobre todo cuando termino más que nada las canciones, cuando compongo una rola, pues, realmente es como un refugio para Birland, poder expresar lo que siente. A lo mejor hay frustraciones o emociones encontradas donde trato de enfocar toda esa energía en una rola o en todas las canciones que compongo. Entonces, sí, es muy valioso para mí este lanzamiento que hicimos, lo hemos trabajado ya por mucho tiempo y que, pues, me siento muy contento, muy contento porque, pues, después de dos años y ferias sin sacar un álbum, pues, oye, es una realidad, una realidad que, pues, me hace muy feliz. Oye, y sobre la experimentación de los ritmos en este material, ¿cómo fue esta aventura? ¿Cómo fue que decidiste hacerlo? Bueno, pues, realmente en el transcurso de la elaboración de este álbum, pues, realmente he compuesto otras rolas que no han salido todavía, ¿no? Pero tratamos de agarrar las rolas que estuvieran más variadas para no meter algo tan monótono al álbum y que nada más vayan a hacer, no sé, puras canciones de amor o puros corridos o puras de desamor. Tratamos de agarrar canciones y armar ese rompecabezas para que quedara, pues, variado. Por ejemplo, Del Norte, que es un tema con esencia autobiográfica y que, pues, trae ahí un ritmo sabrosón. Está esta bonita casualidad que fue una coautoría con Julieta Venegas, que fue todo un reto y que, gracias a Dios, se logró. Está este trap corrido que, pues, tuve el atrevimiento de hacerlo también, algo de lo que le tenía mucho miedo y fue un miedo que, pues, tuve que vencer y salió algo muy padre también. Y, pues, todo el disco en general tiene su... cada canción tiene su propia historia. Oye, ya para terminar de mi parte, vi que, bueno, estuviste haciendo gira por los Estados Unidos. ¿Tienes planes de tener algún acercamiento ya con el público mexicano? Sí, incluso hay algunas fechas ahí pendientes acá en México que están ahí ya cerraditas. Y esperamos seguir trabajando, trabajando y estando con el público mexicano ahí para cantarles en vivo y en directo. Muchas gracias, Raúl. Vamos ahora con Daniel Garibay de la revista Mexa. Ya tienes la palabra, Dani. Hola, Birlan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, Daniel? Aquí contento, a la orden. Oye, pues, se habla de muchos números, de mucho éxito, de conciertos, de canciones, de una trayectoria que vas inventando a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. ¿Qué te convierte en un hombre exitoso? A mí, ¿qué me convierte en un hombre exitoso? Para mí, un hombre exitoso, pues, es alguien que tiene salud, familia y, pues, que hace o vive de lo que ama, como en este caso yo amo hacer música. Pues, eso me hace totalmente un hombre pleno y feliz, ¿no? Oye, justamente, explorando en tus redes sociales, veía algunas imágenes con tus hijas. ¿Cómo vives esta faceta de paternidad cuando también estás inmerso en preparación de giras, canciones, duetos, todo el plan que tienes que vivir como artista? Bueno, pues, como venía diciendo hace rato, también me preguntaban algo similar, que, pues, son mundos, pues, muy parecidos, pero diferentes al mismo tiempo, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Al público que, pues, bien, pues, tiene su familia, tiene su lado humano, con mis hijas, con mi esposa en la casa. Entonces, es importante, ¿no?, que la gente también conozca ese lado de Virlano. Oye, Virlano, y ya para terminar, veía que justamente en febrero de 2020 compartías una imagen en el rancho de los Tres Potrillos con don Vicente Fernández. Quiero que me digas qué representa Vicente Fernández para ti y si nos puedes platicar un poco de cómo fue ese encuentro ahí en el lienzo que tiene en su rancho. Bueno, nos invitaron por ahí, este, un buen amigo mío que fue el aniversario 80 del señor Vicente, pues, para mí fue algo muy gustoso, ¿no?, poder ir a su rancho, poder tomarme una foto con él y todo eso. Verlo en persona, pues, es algo increíble que significa y representa mucho para mí. Yo creo que es un ícono, no nada más de México, sino de Latinoamérica, de habla hispana, que nos representa con mucho orgullo. Y, pues, ha dejado un gran, una gran inciencia. Virlán, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Virlán? Sí, claro. Perfecto. Dani, ¿podrías repetir tu pregunta, porfa? Se cortó un poco. Virlán, te comentaba, hace unos meses, en concreto el 15 de febrero del 2020, visitaste a don Vicente Fernández en el marco de su cumpleaños. Quiero que nos digas cómo fue la experiencia y tú como artista y como persona, tal vez, qué representa para ti Vicente Fernández. Sí, te digo, fue una experiencia muy bonita, ¿no?, poderlo ver en persona, poderme tomar una foto con el señor Vicente. Pues, para mí representa, y yo creo que para la mayoría de los que hacemos música actualmente, representa un ejemplo grandioso, ¿no?, de una carrera muy bonita, de un ícono nada más en México, sino en Latinoamérica y el mundo, de habla hispana, que, pues, nos representa, y para mí me da mucho orgullo poder tener figuras tan importantes como Vicente Fernández, que, pues, sabemos que su estado de salud estaba un poco delicado. Le mandamos un fuerte abrazo a la familia, y pronta recuperación para el señor Vicente, les mandamos un fuerte abrazo de verdad. Gracias, Virlán. A la orden. Gracias, Dani. Vamos ahora con Misael Tobar, de Prensa Fan. Ya tienes la palabra, Misael. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal, Virlán? ¿Cómo estás? Saludándote desde Querétaro. ¿Qué tal, Misael? Saludos hasta Querétaro. Abrazo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué experiencia te llevas de este disco al momento de escribirlo y a la vez cuando lo terminas, qué te llevaste a trabajar todo este material? Híjole, pues, fue una experiencia y un proceso largo, largo, estresante, pero a la vez muy, también, lo disfruté demasiado. Siento yo que es la producción, pues, mejor elaborada que he hecho en estos siete años que tengo de hacer música. Me siento contento, pues, que sea de mi nueva casa y que harás mi music. Un añito ya trabajando juntos y la verdad que hemos hecho cosas muy bonitas. Seguiremos haciéndolas y, pues, nada. O sea, el proceso de elegir las canciones, todo esto, pues, fue lo más difícil porque, pues, hay por X razón, pues, nos retrasamos con algunas cositas, etcétera, de cosas, pero gracias a Dios salimos adelante y salió mejor de lo que esperábamos, desde el arte, el vestuario, los videos, la elección de canciones, que también me tocó hacer una colaboración con un buen amigo rapero, la coautoría con Julieta Venegas, todo se fue dando súper natural y, pues, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Excelente. Y, bueno, aprovechando ahorita que lo mencionas sobre colaboraciones, que estuviste trabajando con un rapero e incluso con Julieta Venegas, en cuanto a eso, ¿qué otras colaboraciones tienes pensadas o, más bien, te gustaría en el futuro realizar, sin importar el género musical? Que ya hemos visto ejemplos de que varios artistas de diferentes géneros se unen para formar algo único. Si tuvieras en este también, en este sentido, la oportunidad, ¿con quién te gustaría trabajar? Realmente, fíjate que no hay alguien así que te puede decir, pero los que sí te puede decir es los que están en puerta, ¿no? Por ejemplo, está un dueto con Lenin Ramírez, que ya está hecha la canción, falta el video, y, pues, obviamente, aventar la fecha de lanzamiento. Está también pendiente un dueto que voy la próxima semana a grabar a la Unión Americana, con un morro que, pues, tiene talento y está muy pegado en Estados Unidos, que es Polo González, también está eso ahí pendiente, y vamos a ir a hacer una colaboración con él. Yo estoy abierto, la verdad, a hacer colaboraciones con quien sea, del género o lo que sea, siempre y cuando, pues, haya química, energía positiva, y, pues, hagamos clic en cuanto a composición, interpretación, lo que sea, estamos abiertos a hacer colaboraciones. Excelente, Birlán, no queda más que agradecerte por estos segunditos, te mandamos un fuerte abrazo desde Querétaro y te dejamos el éxito en tu nuevo material. Gracias, Misael, un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias, Misael. Vamos ahora con Jessica Mirón, de Magia Latina Radio. Jessica, ya tienes la palabra. Gracias, hola, Birlán, buenas tardes. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Soy de Magia Latina Radio desde Aguascalientes. Pues, fíjate que estaba viendo esta parte que tú comentabas de híbrido, que combina esta parte del corrido y la parte romántica. Yo quiero saber qué es lo que inspira a Birlán García para componer y para crear su música. Bueno, pues, si hablamos de corridos, siento yo que lo que pasa en las calles, lo que la gente ya sabe, si es de canciones de desamor, pues, me baso muchas veces en lo que yo he vivido, experiencias propias, o en lo que la gente, pues, también le puede tocar vivir y que se sientan identificados, ¿no? Igual en las canciones de amor, pues, igual, este, las experiencias que uno vive o como lo que nos rodea. Es importante, ¿no?, que la gente, pues, conecte con mis canciones. Claro, por supuesto. Oye, y en este sentido también, ¿cómo es el Birlán enamorado? Y también queremos saber cómo es el Birlán alocado, ese que canta el corrido, que se la vive en la fiesta. O sea, ¿cómo es, cómo lo podemos identificar? Bueno, pues, siento yo que esas dos partes, pues, realmente, alocado, sí que días mucho, mucho no me aloco, no soy súper tranquilo. Bueno, me considero una persona tranquila. De vez en cuando, pues, como todos, hay que sacar el foie, como dicen. Entonces, sí, pues, me toca también festejar ahí con las amistades, tomar mis tragos. Pero, pues, realmente no hay mucha diferencia. Siento yo que, pues, soy el mismo cualquiera de las dos posiciones. O sea, podría decirse que eres un Birlán más enamorado que alocado. Sí, yo creo que sí. Más sentimental, por así decirlo, ¿no? Y esta parte es la que más destaca en híbrido. Pues, yo creo que aquí... Sí, pues, que ya estamos hablando del disco, ¿no? Yo creo que en el tema musicalmente hablando, pues, realmente, sí es 50-50, ¿no? Ya en la vida personal, pues, siento yo que soy más como tranquis. Qué bueno. Porque, fíjate, algo que ha sucedido y que me gustaría mucho, sobre todo porque tú tienes muchísimas fans, el mayor porcentaje de tu público o de tus fans son mujeres. ¿Qué haces para poder estar en la línea y no poder... Y no sobrepasar o, bueno, no quiero usar esa palabra, sino que no se malinterpreten acciones. Como, por ejemplo, lo que ha sucedido con el señor Lalo Mora, que ha sido una noticia que sobre todo afecta a personajes del regional mexicano principalmente. ¿Cómo haces tú con tus fans? Bueno, pues, siento yo que realmente es bien importante primero que nada, pues, estamos en pandemia, ¿no? La distancia yo creo que es súper importante. Pero igual en pandemia o no, pues, el debido respeto, dejarse querer, ¿por qué no? Y también demostrar el cariño que uno tiene a los fans porque realmente, pues, ellos son los que nos hacen y nos tienen, pues, aquí donde estamos. Entonces, siempre y cuando haya un respeto de por medio tanto de los fans hacia el artista y artista a fan, siento yo que no debe haber ningún problema. Muchas gracias, Birlán. Oye, antes de despedirme de ti, ¿podrías mandar un saludo a todo el público de Magia Latina Radio? Ok. Saludos muy especiales para Magia Latina Radio de parte de su amigo Birlán García. Gracias por todo el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Muchas gracias, Birlán. Ánimo. Gracias, Jessica. Vamos ahora con Janet Mérida de El Universal. Janet, ya tienes la palabra. Perfecto. Yo lo que quisiera preguntarte es justo qué piensas acerca de estas fusiones, ¿no? Que están ocurriendo entre la música que se hace en el norte del país con estos otros géneros como el rap, ¿no? Como el pop. ¿Qué tan importantes y necesarias son? ¿Y cómo has visto tú la recepción de la gente? ¿Piensas que el futuro está en este tipo de fusiones también mucho más presentes? Sí, pues yo creo que la música es universal y ha evolucionado mucho, ¿no? Sobre todo en los últimos cinco o diez años. Sobre todo el regional. Siento que ha escalado a lugares donde antes no había escalado. Y sobre todo se rompieron esquemas, ¿no? Con ese tipo de colaboraciones. Yo sé que obviamente va a sobrar quien diga, no, pues es que mira, este vato ya hizo eso desde hace muchos años, ¿sí? Pero hoy se hace con más frecuencia, ¿no? Siento que ya se está viendo más que antes. Y es bonito, es bonito ver cómo ha crecido el regional y ver este tipo de colaboraciones. Igual yo como Virlán García, pues estoy abierto a hacer colaboraciones con cualquier tipo de género, pero sin dejar pues el lado tradicional de mi música, ¿no? Que es lo que me representa, pero pues siempre abierto a hacer colaboraciones. Oye, y lo otro que quisiera preguntarte es si tú tienes como tal vez determinados temas que tú por decisión propia no quieras tocar en tu música. Entiendo esto que comentas, ¿no? Que tienes el lado crudo de lo que cantas también, ¿no? Pero hay cosas que digas, ¿con eso no me meto? Pues no realmente, o sea, simplemente pues canto lo que siento, canto lo que a la gente le gusta y pues eso es lo que hago. Realmente no es como que tenga algo que no pueda cantar. ¿Me explico? Ok, gracias. Gracias, Janet. Vamos ahora con Gabriela Acosta de Publimetro. Ya tienes la palabra, Gaby. Hola, hola. Buen día. Buen día, Gabriela. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, en ese tema un poquito del que acabas de hablar, ¿cómo crees que se ve ahora el regional mexicano en el sentido de que hay muchos que aplauden pues estas nuevas fusiones, pero también hay críticas porque se alejan un poco de su estilo y de su ausencia? Entonces me gustaría saber, ¿qué opinas? Yo opino que está bien. Está bien hacer colaboraciones, pero lo que a lo mejor estoy un poco en desacuerdo es dejar de hacer la música tradicional que hacemos nosotros mexicanos, como el mariachi bandan norteños, sierreño como lo llaman, pero que se llama correctamente música campirana, que es lo que yo hago. Eso es bien importante, ¿no? O sea, está bien hacer colaboraciones de otros géneros o subgéneros, pero nunca dejar el lado tradicional, ¿no? Eso que nos representa como mexicanos, como hemos traído nuestras raíces. Siempre y cuando llevemos la música tradicional de la mano con nuevas colaboraciones también de otros géneros, siento yo que está bien. Oye, por último de mi parte, digo, también en los Grammy latino hubo mucha visibilidad también del género. Entonces, el que se abra el panorama, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, ¿qué implica para ustedes los exponentes de este género? ¿Qué implica qué? Perdón. El que estén como nominados, el figurar en estos premios, etcétera, etcétera. Ah, no, pues es bonito, ¿no? O sea, ¿a quién no le va a gustar que le aplaudan lo que uno hace o que le den mérito por hacer lo que te gusta o que te sale el corazón? Yo siento que es muy valioso y muy importante, ¿no? Tanto para el género regional mexicano como para toda la industria que te den mérito por lo que sabes hacer y lo que te gusta y lo que amas hacer y te apasiona, pues es muy bonito, ¿no? ¿Cuál es tu gusto culposo en la música? Mi gusto culposo, hay una rola que he estado escuchando desde hace días que se llama, te voy a decir cuál es porque se llama, Life Goes On, creo que sí se pronuncia, no sé, pero es una rola que está ahorita muy viral y que me la llevo escuchándola mucho, que no tiene nada que ver con mi género ni nada, pero... Pero es de BTS, ¿no? Se llama el vato... No, no, no. Ok. Bueno, yo la escucho con, no sé si sea cover o no sé qué rollo, pero yo la he escuchado con Oliver Tree, se llama. Ok. Ese es tu gusto culposo. Simón, este vato. Ya está, muchas gracias. Salud. Gracias, Gaby. Vamos ahora con Cristian García de Posta Monterrey. Ya tienes la palabra, Cristian. Gracias, Berlante. Saludos con mucho gusto desde la Sultana del Norte. Oye, preguntarte, tienes un público que vivo, tienes, con tus temas has llegado a mucha, mucha gente. Con este disco, con Ibi, ¿buscas hacer crecer este número de seguidores? ¿O a quién le quieres llegar directamente? ¿Cómo quieres hacer crecer tu público? Pues realmente con híbrido siento yo que, o sea, hablando ya del álbum, pues realmente viene de todo, viene súper variado, vienen canciones, canciones dolidas, canciones tradicionales, trap corrido, corridos. Entonces, siempre Berlán ha hecho y manejado sus discos de esta manera, Sus álbumes con variedad, con versatilidad, por lo mismo, para que la gente, pues, pueda escuchar de todo, que si a lo mejor no escuchan corridos, puedan escuchar una canción, que si no escuchan canciones, pueden escuchar un corrido, un tema, o una canción con esencia tradicional. Perfectísimo. Y por último, dices que es autobiográfico, mencionabas al principio de la rueda de prensa, pero ¿cómo y dónde se encuentra Berlán García en este momento? ¿Quién es Berlán García justo antes o después de haber terminado esta producción? Pues se cierra un ciclo muy importante, personalmente hablando, se cierra un ciclo muy importante, y también fue un proceso de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje y muchas cosas que se vienen muy importantes, y a esperar por lo que sigue, realmente se cierra un ciclo, se habla de otro, pero pues también siento yo que es un disco que hice con mucho corazón, con mucha pasión, y con mucho esmero, y que la gente lo está recibiendo bien, es para mí el mejor precio, el mejor regalo. Perdóname, ¿podríamos definir este cierre de ciclo específicamente? Pues realmente tú sabes, o sea, personalmente, como artista, por el cambio de disquera, todo lo que pasó en ese transcurso de dos años sin feria, sin sacar música, pues fue algo difícil, y que gracias a Dios la gente, el público, estuvo ya al pendiente de mí, no me soltó la mano, significa mucho para mí, entonces, pues qué te puedes ir, aprendí mucho en ese proceso, y hay muchas cosas que cerré y dejé atrás, por seguir adelante, y mejorar en otras cosas. Qué bueno, qué bueno, mi queridísimo Birlan, pues te mando un abrazo fuerte desde las últimas, esperamos pronto verte por acá. Gracias, Abrazo. Birlan, vamos con la última pregunta, es con Jesús de Pepa, de Ovaciones. Ok, ok. Otra vez, hola, Birlan. Hola, hola, dígame. Primero, dos cosas fuera de entrevista, no me hables de usted, que se siente muy feo, y le devuelvo el saludo a mi amigo Jorge, el jarochísimo Santa María. Bueno, ahora sí, ¿cómo fue el trabajar con Julieta? Porque, pues dentro de todo esto, ahí sí es un hibridazo, porque son géneros absolutamente opuestos, opuestos, hablamos de un giro de 360 grados, ¿cómo fue el trabajar con ella? Julieta, por decir las cosas de alguna manera, ¿se Birlanizó o Birlan se Julietizó? Esto por un lado y por el otro. Se dice que los seres humanos, alguien alguna vez experto en laberintos mentales, dijo que los seres humanos somos cinco en uno, es decir, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que creemos, y finalmente lo que hacemos. ¿Qué opinas de ello? Bueno, primero que nada, pues una disculpa por decirle a usted, yo, por ejemplo, en mi familia o en mi pueblo, allá donde estoy, en Sinaloa, pues nos inculcan desde pequeños, tratar con respeto a las personas, entonces lo dice con afán de respeto. No, sí, sí, se entiende, no pasa nada, no pasa nada. No, ya sé, ya sé. Este, bueno, este duet, bueno, esta colaboración con Julieta en coautoría, pues realmente fue algo súper padre, ¿no? Aunque haya sido de manera virtual, por así decirlo, porque yo le mandaba la canción a ella, ya me la regresaba, entonces yo le metía mi rollo con la guitarra, ya me la regresaba con piano, fue algo súper interesante, muy, muy, muy padre que, que se haya dado esta coautoría, de hecho, hay como dos o tres canciones todavía que quedan pendientes, y estamos viendo, hace una semana hablé con Julieta, de hecho, si grabar un dueto, ¿no? De una de esas canciones que estamos trabajando todavía, que no hemos terminado, tal vez una de esas pueda, pueda ser un dueto. Entonces siento yo que, realmente yo me Julietice y ella se virlanizó, ¿no? Entonces es una mezcla de ambos. Muy bien. ¿Y del otro? Pues siento yo que tiene toda la razón, tiene toda la razón, porque muchas veces no decimos todo lo que pensamos, muchas veces no hacemos todo lo que queremos, muchas veces, porque realmente sí somos cinco en uno, ¿no? Porque las emociones con el pensamiento, con lo que realmente está correcto, pues realmente nunca lo sabremos. ¿Es alguien más neurona que recurre a la hormona para expresar su sentir, o es alguien más hormonal que toma de la mano a la neurona para transmitir? Antes era más hormonal que neuronal, ¿no? Porque, pues tú sabes, uno va aprendiendo y conforme van pasando las cosas, vas conectando ahora sí que los sentimientos con el pensamiento, y siento yo que eso va tomado a la mano, ¿no? Lo que sientes con lo que está, pues políticamente correcto, tratar de hacer las cosas bien y no dejarse llevar por lo que uno siente, o porque a veces uno puede decir muchas cosas o prometer muchas cosas cuando estás feliz, y también decir cosas que pueden herir a otros cuando estás molesto. Entonces es bien importante tener cabeza fría, pero nunca, nunca dejar el sentimiento y darle pasión a todo lo que haces, ¿no? Muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Dale Jesús, un abrazo, que esté muy bien. Igual, gracias. Que esté muy bien. Gracias Jesús. Birlan, antes de terminar la conferencia, ¿quieres agregar algo? No, 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 pues darle gracias a todos, la verdad que contentísimo, muy interesantes las preguntas, este, y pues nada, darle que estamos a la hora, orden y a la mejor disposición cuando se pueda hacer conferencia y estén todos igual de a la mejor disposición. Yo estoy más que a la orden y pues muchas gracias por su tiempo, yo sé que es muy valioso. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Les estaremos mandando la conferencia en breve. Hasta luego. Gracias.